Oye, y esto es Con Línea Estratégica Oriente Oye, y esto es Con Línea Estratégica Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tú dices que no te quiero Ya te estoy olvidando Tengo pena contigo Comparto tu condena Tengo pena contigo Comparto tu condena También espero el grito Que romperá las cadenas Nací en Nueva York En el condado de Manhattan Nací en Nueva York En el condado de Manhattan Donde perro come perro Y por un beso te mata La rutina Ven, ven, ven El truquito La maroma Ven, ven, ven La jugada Ven, ven, ven El truquito La maroma Ven, ven, ven Ay, bendito Música La jugada La jugada Ven, ven, ven El truquito La maroma Ven, ven, ven Ay, bendito Juega Juega, villa Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven y gente abusada Ven, ven Ven, ven Ven Siempre la misma jugada Ven, ven Ven, ven Víctimas de avaricia Ven, ven Ven, ven Son víctimas de injusticia Ven, ven Ven, ven Si está bueno ya Ven, ven Ven Pronto todo Cambiará Ven, ven Ven Guapea, guapea Ven Guapea, guapea Em Guapea, guapea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas veras! ¡Buenas veras! ¡Buenas veras! ¡Buenas veras! ¡Son víctimas de circunstancias! ¡Buenas veras! Víctima de su truquito Ven, ven a ver Víctima de la y bendito Ven, ven a ver Esto sí está bueno ya Ven, ven a ver Pronto todo cambiará Ven, ven a ver Bendito Ven, ven a ver Bendito 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 Pobre pa' pobre Bendito Rico pa' rico Bendito Viene el cantazo Bendito Viene el grito Bendito Espera que salga Bendito Tu numerito Bendito Espera que ganes Bendito Tu caballito Bendito Pobre pa' pobre Bendito Rico pa' rico Bendito Viene el cantazo Bendito Viene el grito Bendito 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 Viene el cantazo Bendito Viene el cantazo Bendito Espere el cantazo, que ya tiene el cantazo, que se oiga el grito, que venga el grito. Muchas gracias, muy amable, muchísimas gracias. Un placer de verdad estar aquí con ustedes celebrando el aniversario de la fundación de este bonito pueblo. Un aplauso para el grupo Caneo, que se lo merece, seguro que yes. Bueno, hay un tema mío que últimamente está sonando por ahí y ha sonado en muchos lugares, por muchos lados, por ahí. Vamos a ver si ustedes lo reconocen y dice así. Muchachita, pon su cuadro a la vuelta y toque el piso. Alza la espalda entre los chicos, con su peinado y maquillaje. Se lo hizo en el salón, su vestido de ladrón. Ay nena, no te compare que tiene un cuerpo que ya tú sabes que tumba esquina, tumba calle, que todo el mundo. Y cuando te dice, mami. Zopa, lale, 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 zopa, lale, cosa más rica. Zopa, lale, 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 zopa, lale, zopa, lale, cosa más buena. Zopa, lale, lale, zopa, lale, zopa, lale. Como te gusta entender Zumba, lale, lale Zumba, lale, lale Cuando me enjeje a tu taller Yo si me muevo los pies Zumba, lale, lale Zumba, lale, lale Tú eres pura dulzura Sabe bailar como es Zumba, lale, lale Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Lale, lale, lale Zumba, lale, lale Zumba, lale, lale Ay nena no te compare Que tiene un cuerpo Que ya tú sabes Que tumba esquina Que tumba calle Todo el mundo te dice Mami Zumba, zumba Zumba, lale, lale Zumba, zumba Zumba, lale, lale Zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, lale, lale Zumba, 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 zumba La rumba se formó, con loco frenesí, escucha esta voz, que suena para ti. Zumba, 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 zumba Habla Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba La rumba buena llama como es Zumba, zumba Esa negrita baila como es Zumba, zumba Esa mamita goza como es Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba la vida, vamos a ver si ustedes lo conocen y dice así Sube y baja de la vida Baja y sube de la vida es casi igual que las olas del mar como van subiendo y bajando y como la marea todo viene y se va la cosa es seguir flotando porque la vida es una montaña rusa montaña rusa montaña rusa y cuando caemos no tenemos excusas la vida es una montaña rusa cuida por si te caes la vida es una montaña rusa tanta curva, tanta vuelta te pone la mente confusa la vida es una montaña rusa lo que hoy te sobra, lo que hoy se bota tal vez mañana se usa la vida es una montaña rusa por eso guarda tu maíz guarda tu maíz con toda la tusa la vida es una montaña rusa agárrate, 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 agárrate es una montaña rusa la vida es una montaña rusa com a cámara rusa con la mano rusa la vida es una montaña rusa con la mano rusa con la mano rusa Es bello sensografío 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 Por eso siembra tu maíz Porque mañana no queda más que la tusa Con la montaña rosa Con la montaña rosa Con la montaña rosa Con la montaña rosa Cuidamos si te caes Con la montaña rosa Pero cuidamos si te caes Con la montaña rosa Cuidadito mi compás Con la montaña rosa Mañana no se sabe lo que traes Con la montaña rosa Agárrate, 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 agárrate Con la montaña rosa Baja y sube, sube y baja Baja y sube La montaña rosa Ave María, tantas vueltas Muchas gracias, muy amable Juan Fernando en el piano Bueno, antes de nada queremos dar las gracias al alcalde aquí de Bello Carlos, con mucho cariño, gracias por habernos invitado Y también hay alguien ahí en la alcaldía que está celebrando cumpleaños Rigoberto Osorio Juega Villar Con mucho cariño Que cumpla muchos, muchos años Marc Bueno, yo no puedo ver muy bien Porque hay mucha oscuridad afuera Pero apostaría que hay un montón de mamis lindas con nosotros esta noche Vamos a dedicar el próximo tema a todas ellas con mucho cariño Ok, dice así La negra santa se va de fiesta Va de parranda, va con mancha La negra linda, la más hermosa La comparsa se va a arrollar Se va, se va La negra linda se va Lleva la sabrosura Y la dulzura en su compás Es la reina de las anduncas Es la reina de cha-cha-cha Baila mambo y baila lumba En la sasa no tiene igual Ya llegó La negra santa llegó Ya llegó La negra santa llegó Ya llegó La negra santa llegó Ya llegó Ya llegó La negra santa llegó Ya llegó La negra santa llegó Esa negra es caldera como mueve la cadera poco Ya llegó La negra santa llegó La negra santa llegó Santa, 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 santa Como vive en mi tambor Ya llegó La negra santa llegó Como baila, como goza Al compás de tumbador Ya llegó La negra santa llegó La negra santa llegó La negra santa llegó Oye, viol La negra santa llegó Esa negra la nena Esa negra es un pera ponco Ya llegó, la negra santa llegó Esa negra buena moza Esa negra es tan sabrosa ponco Ya llegó, la negra santa llegó Llegó, 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 llegó Llegó, llegó, llegó La negra linda pago a la chá Ya llegó, la negra santa llegó Esta ni macuari por ereo Arrupo, tiquiche, lle, lle, oh La negra santa llegó 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 Directamente de los baños de Panamá Yuyos, Santi, Río Ochimilí, que ya, baila bonito Ochimilí 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 La negra santa llegó La negra santa llegó La negra buena ya llegó La negra santa llegó Sanda, 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 sanda La negra santa llegó Como baila, como cosa La negra santa llegó Como repa la esquimbombo La negra santa llegó Como te gusta mi guanco La negra santa llegó Llego, 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 llego La negra linda La negra santa llegó La negra santa llegó La negra santa llegó Muchas gracias, muy amable Esteban en la tumbadora Cepillándose los dientes con los cueros Seguro que yes Bueno, el próximo numerito No queremos bajar la intensidad Pero vamos a bajar la velocidad un poquitito Un numerito para los amantes de lo típico Porque como ustedes saben Esta música que hoy en día conocemos como salsa Tiene sus raíces allá en los montes de Cuba En la provincia de Oriente ¡Gracias! 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 Acaba ya voy, pa' Oriente Acaba ya voy, pa' Oriente Acaba ya voy, tranquilito para Oriente Acaba ya voy, pa' Oriente Acaba ya voy, pa' Oriente Al pasito voy, en mi yeguita para Oriente Acaba ya voy, pa' Oriente Acaba ya voy, pa' Oriente Este es el campo mío, lo más lindo de este mundo Acaba ya voy, pa' Oriente Acaba ya voy, pa' Oriente Lo sencillo de este mundo siempre es lo más profundo Pa' Oriente 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 Pa' Usted Pa' Usted Pa' Usted Pa' Usted Pa' Usted La ruma de ayer, ya se me pasó Esta es otra ruma, mi pana, que traigo yo ¡Qué chéveros! La ruma de ayer, ya se me pasó Esta es otra ruma, que traigo yo Vámonos pa' la playa, es parqueo, vamos pa' el malecón Vente a buscar la conga, pa' formar un gran rumbo Quiero bailar La ruma de ayer, ya se me pasó Esta es otra ruma, que traigo yo Vente a buscar la conga, que traigo yo ¡Qué remate! ¡Tengo yo! ¡Qué cabeza! ¡Tengo yo! ¡Ay, qué nota! ¡Tengo yo! Pero cosa más rica ¡Tengo yo! ¡Qué cabeza más buena! ¡Tengo yo! Pero cosa más grande ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! No sé ni dónde yo vivo ¡Tengo yo! Yo no sé ni el nombre mío ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! Oye pana, que remate Oye pana, que remate ¡Tengo yo! Tengo yo ¡Qué cabeza más buena! ¡Qué cabeza más buena! ¡Tengo yo! ¡Qué cabeza más buena! Pero cosa más grande ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! No sé ni dónde yo vivo ¡Tengo yo! Yo no sé ni el nombre mío ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! ¡Dinero para gozar! ¡Tengo yo! 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 Música ¡Qué bomba, ay, 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 qué bomba! ¡Ay, qué bomba! Ay, 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 te joga 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 Ay, qué cabeza Ay, 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 te joga Diga que no va Estoy fuera del planeta La sangre se ve a borotar Qué chévere, qué chévere Ay, pero qué rico y sabroso Muchas gracias, muy amable Jimmy en el saxo, seguro que yes Bueno, ya que estamos gozando No quiero bajarle la nota a nadie Pero yo creo que un artista tiene el deber De por lo menos intentar reflejar Las verdades de la vida Y como ustedes saben Hay días de sol y días de lluvia también Próximo numerito es una canción de Añoranza, de melancolía Y dice así Allá por el horizonte Las siluetas son más detrás de las nubes El sol con sus rayos de oro Convierte en primores toda la campiña El cielo se está tonando De raros multicolores Mirando tanta belleza Cantando a soledad Cantando a solas se inspira el poeta Soñando con la sinfonía De una melodía que no está completa Y pasa toda su vida Buscándola y no la encuentra ¿Dónde estará? La melodía ¿Dónde estará? La melodía Dónde estará La melodía Yo la busco noche de día Yo me busco en la serranía He buscado en la lejanía He buscado en el alma mía He buscado tiempo dentro He buscado y no la encuentro ¿Dónde estará la melodía? He buscado dentro del monte ¿Dónde estará la melodía? Yo he buscado en el horizonte ¿Dónde estará la melodía? Falta en el fondo, te río Yo me he quedado vacío Yo me he quedado vacío Vacío, vacío, vacío ¿Dónde estará la melodía? No está en la serranía ¿Dónde estará la melodía? No, no está en la lejanía No, no está en el alma mía No, no está en la lejanía Quizás en la tumba fría No, no está en la lejanía Quizás en la tumba fría La melodía La melodía Dónde estará, pero dónde estará Dime dónde estará Pero dónde estará La melodía Dónde estará La melodía La enfermedad que tengo yo La mala suertitis Y dice así Se sobró Henry, se sobró La mala suerte Siempre salam Salam, salam Siempre salam Este día que nací He sido más salam Y embajada Salam, salam Siempre salam Tantos espiritistas Pero ninguno, ninguno Pero ninguno, ninguno Me ha despojado Salam, salam Siempre salam Mi número salió al revés Pero no lo jugué Combinado Salam, salam Siempre salam Ay, esta mala suerte Ay, esta mala suerte mía Ya me tiene un lado hincha Salam, salam Siempre salam Mambo, 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 mambo Salam, mambo, mambo Salam, salam Tantos años con los caballos Y yo sigo pelado Y to' chaval Salam, salam Siempre salam Salam, salam Salam, salam Agárrame, mami Soy un pescado Salam, salam Siempre salam Yo me fui para dentista Y volví tome yao Y pochonado Salam, salam Siempre salam Ay, esta mala suerte mía Ya me tiene encabronado Siempre salam Siempre salam Siempre salam Siempre salam Siempre pelado Siempre salam Oye, pana Siempre chaval Siempre salam Yo no sé lo que a mí me pasa Siempre salam Que todo, todo me sale dañao Siempre salam Mi numerito sale al revés Siempre salam Cuando no lo veo Combinado Siempre salam Salam, salam Salam, salam Siempre salam Yo no sé lo que a mí me pasa Soy un pescado Siempre salam Siempre salam Ya cansado de mi suerte Liquidarme quise yo Tan mala que era mi suerte Ni la pala me salió Tan mala suerte Me lo dice Muchas gracias Muy amable Bueno, quiero aprovechar La oportunidad Para invitar a todos ustedes A visitar mi página web HenryFiol.com Porque estoy regalando Mi música completamente gratis Descarga gratuita De cachetation De cachete A través de mi página web HenryFiol.com Pueden conseguir el más reciente CD Ciudadanos del Mundo Pueden conseguir el anterior Salsa Subterránea Y también pueden conseguir el primer CD Con el concepto de la descarga gratuita De cachete Tres CDs completamente gratis A través del internet En HenryFiol Como si fuera una sola palabra HenryFiol.com Bueno, chévere El próximo numerito Para todos los rumberos La gente que vive en lo cuero Que siente en lo cuero De verdad Y dice Me gusta oír Lo cuero sonar En mi barrio Es que me gusta Oír la rumba Sonar por mi barrio Gente alegre Gente alegre Celebrando Gente alegre Vacilando Gente alegre Despojando Con el golpe Del tambor Esta es la última rumba Esta es la última rumba Esta es la última rumba Yo me fui para el barrio En busca de una rumba Mantuve todo el barrio Y yo no vi ni una tumba Esta es la última rumba Esta es la última rumba Esta es la última rumba Y yo me fui para el parque En busca de una rumba Mantuve todo el parque Yo no vi ni una tumba Esta es la última rumba Esta es la última rumba Canta por si te da la gana Esta es la última rumba Canta por si te da la gana Esta es la última rumba Todo ame, todo mi pana Esta es la última rumba Si me muero hoy, me muero mañana Esta es la última rumba Quien no baila, quien no goza Esta es la última rumba Es la cosa más sabrosa Esta es la última rumba Dímelo para gozar Canta por si te da la gana Esta es la última rumba Canta por si te da la gana Esta es la última rumba Con el sentimiento, manana Esta es la última rumba Si me muero hoy, me muero mañana Esta es la última rumba Quien no baila, quien no goza Esta es la última rumba Es la cosa más hermosa La última rumba 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 Gente alegre Esguarachando Me libera Me libera Me libera Me libera Me libera ¡Gracias! 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 Bueno, damas y caballeros, para nosotros es siempre un placer compartir con ustedes donde quiera que esté la cosa, pero especialmente aquí Mimito en Bello, celebrando 100 años de Bello, ¡qué bonito! ¡Un aplauso para esta tremenda agrupación de aquí Mimito de Medallo, Grupo Caneo, ¡Huega Villar! Hasta la próxima les deseamos de fondo de corazón, que tengan con ustedes un poco de fe, un poquito de esperanza, un poquitito de caridad, y que sigan siempre pa'lante y nunca pa' atrás Esta es la última rompa Esta es la última rompa ¡Beldi, verde, verde, vela! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias!